Un joven oriundo de Aguachica, sur del Cesar, perdió la vida al accidentarse en la motocicleta que conducía cuando se dirigía a visitar a su familia en Ábreco, norte de Santander. La víctima respondía al nombre de John Jaime Balbacea, quien condució una moto la cual, al parecer, perdió el control, cayendo a un costado de la vía, golpeándose fuertemente por lo que se produjo su deceso. El caso ocurrió en una zona rural donde quedó tendido el cuerpo del joven junto a la motocicleta. Hasta el sector se trasladaron unidades de la Policía de Tránsito para practicar la inspección del cadáver. Las autoridades tratan de establecer si el conductor de la motocicleta se desplazaba en estado de embriaguez como posible causa del siniestro. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la motocicleta es el vehículo mayormente involucrado en los accidentes de tránsito, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas de la accidentalidad en el país. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.